Hay noticias a toda hora en RCN Mundo. La noticia del momento tiene que ver con un grave accidente de tránsito que se registró con un vehículo de transporte público en límites entre los departamentos del Cauca y Putumayo. Se habla de por lo menos cinco personas muertas y más de 30 heridas. De otra parte, 23 estudiantes de un internado ubicado a ocho horas vía fluvial de la vereda en el municipio de San José de Guaviare presentaron síntomas de posible malaria o dengue grave y tuvieron que ser trasladados a hospitales de la región, según informó la Secretaría de Salud. La normalidad se ha detectado porque los niños presentaron cuadros de fiebre, convulsión y hemorragia nasal. De otra parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, reiteró desde la ciudad de Ibagué que el operativo militar contra las disidencias de las FARC en la región de Putumayo fue legal y cumplió con todos los protocolos correspondientes. Hay graves afectaciones por las lluvias en varios departamentos del país. Hay preocupación por las afectaciones que está generando. La ola invernal en los cultivos de café en Risaralda continúa, entre tanto cerrada la vía Ibagué-Cajamarca en el sector de la línea por un deslizamiento de tierra y por la creciente del río Cauca. Hay alerta de inundaciones en las comunidades aguas abajo de Dirituango, en Antioquia. 27 municipios están en alerta roja. En entrevista con RCN Mundo, el candidato Sergio Fajardo afirmó que los recientes acercamientos entre Ingrid Betancur y el presidente Álvaro Uribe no representan la orilla política de la coalición a la que perteneció la candidata presidencial. Fajardo igualmente reveló que se reunió en los últimos días a tomar un café con el candidato Rodolfo Hernández. En noticias internacionales, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó la evacuación en las últimas horas de 6.266 personas de distintas partes de ese país, incluyendo a 3.071 ciudadanos de Mariupol. Igualmente, la ONU ha incrementado el número de personas que han muerto, de civiles que han muerto en medio de esta guerra en Ucrania. Todas estas noticias y mucho más aquí en RCN Mundo. En RCN Mundo estamos conectados con usted. También en rcnradio.com y en Facebook. slash rcnradio.